C.O.C Deja de mirar al techo Que te traza el cielo y gris Estás tan cerca que transveras La esencia te atrae a mi Hoy serás mi prisionera Te enseño a esta misma Cuando me toque a esta nena Volveremos a pensar Te amaré Todo tu reinado Seré el rey Y todos tus esclavos Besaré El cielo entre tus labios Latin geisha Tuevo plasmado Con la Latin geisha Sueña en mi jardín Sueña con dragones Lamentoso skin Hernando rato Acariciándonos Y me late en geisha Tú no es solo Cada entorno de tus ojos Con lo que es con humedad Nada detiene a mis manos De llevarte a volar De llevarte a volar La sin geisha Eres mía Aunque no te me va a ver Tu tatuaje es mi corazón Mi tatuaje es tu piel Dame de Todo tu reinado Seré el rey Y todos tus esclavos Besaré El cielo entre tus labios Latin geisha Tuevo pa' jugando